Queremos una sorpresa de parte del presidente Juan Marilto Mesa. Másito, la sorpresa del día. Bien, primeramente agradecer a Dios y a nuestra sociedad, que es el poderoso Sousa. Y de todo eso, a nuestro patrón San Agustín, creo que este cariño es de parte de mi esposa, de mis hijos. Hoy día vamos a hacer una degustación, ¿no? Con todos los socios, quiero que nos acompañen todos y a degustar esta deliciosa sorpresa que nos está haciendo con mucho cariño, con mucho amor, con sinceridad. Qué bonita, muy amable, entonces iniciamos. Le pregunto la palabra de la palabra. Bueno, buenas tardes. Espero solamente que se diviertan y que esté al agrado de cada uno de ustedes todo lo que se les está preparando. Gracias. Muy amable, qué bonito. Un aplauso. Y ahora sí, empezamos a disfrutar el shock. A ver su peso. Pero es algo nuevo. Este es algo diferente, algo distinto. Cerveza del día. Cerveza en shock. ¿Qué tal, amigo? Salud. Salud. Gracias a Trujete, Amarillo, Mesa, Cáceres. Hoy estamos... Vamos a samorear el shock. Ahí están los muchachos. Haciendo su cualita respectiva. Hoy tenemos la suciedad de los Sousas. Los Sousas. Marca de diferencia. Ahí nos vamos olvidando. Agarran su base, muchachos. Para todos ahí. Ahí, vamos por un lado del shock. Vamos al shock. hoy estamos disfrutando de esta horita cerveza artesanal gracias a la sociedad de abelinos salsa de la presencia de juan amarillo mesa a cáceres ya viene nuestro vaso qué tal cómo está la cervecita exquisita recomendable recomendable está bien salud ya viene mi cerveza seguimos compartiendo esta bonita fiesta acostumbrista en vivo y en directo desde el distrito de san agustín de cajas y hoy con la sorpresa del día la cerveza en choc ahora vamos a brindar con tuquilla un vasito bien acá después me cuentas cómo está la chela ahí te voy a contar va a ser mi cola va a ser mi colita hola ya viene mi cerveza sigues compartiendo somos tuquilla perú en vivo y en directo desde el distrito de san agustín de cajas tradicional cerveza 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 artesanal en choc no 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 Sigo, sigo, compartiendo Salud, salud 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 Salud, 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 salud Salud, 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 salud Salud, 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 salud Salud, salud, salud Salud, 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenasすごい! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Buenas salves! ¡Almano! ¿Una parolita ¿se traes, se reza? Bueno, acá ha entregado al presidente día 29 a Marildo que estamos cumpliendo con las cinco cajitas que se ha prometido y Marildo se le echa y le debe de entregar a su cliente esposa a la garba muchas gracias ¡Buenas malas! ¡Maralle! Marcito le recibe a tu hermano ¡Denito la verdad! te agradezco infinitamente creo que esto es recíproco bueno, muchas gracias por ese cariño a la sociedad, a mi persona gracias chiquito, vamos a seguir dipetiendo gracias que bonito la entrega de más sorpresas de cerveza al señor presidente Juan Amarillo Mesa seguimos, seguimos esta tarde llena de sorpresas sigue llegando más cariño sigue llegando el cariño Juancito buenas tardes una palabrita para la entrega de más sorpresas buenas tardes a todos le voy a la entrega acá Marilda Cáceres mi esposa de Isinueyes Mesa con un gran cariño que tengo a ellos la que se te desalegra por toda la fiesta para la casa gracias bueno, esperando también el gran cariño de la profesora Pilar pues lo que se hace presente con las 10 cajitas de cerveza para seguir disfrutando para seguir adelante hacia la sociedad con honor al patrón San Agustín que estarán todos divertidos y a gozar muy amables sigue llegando el cariño estas son las costumbres y tradiciones de nuestro Perú y en esta oportunidad desde el distrito de San Agustín de Cajas hoy estamos con la sociedad de abelinos Sousa, los originales y el respaldo musical de la gran banda Sinfonía Coina los Yuntinos de Oro Sousa, la entrada de cerveza para el señor presidente mejor para mí ahora vamos con más sorpresas de la tarde qué bonito sigue llegando las sorpresas buenas tardes señorita una palabritas para la entrega de cerveza buenas tardes es para mi compuñado Juan Amarito Mesa este pequeño presente macho espero que sea de tu gran pasarlo bien vamos a mandar unos saludos muy especiales para la familia Mesa Núñez especialmente para mi pampero mi papá no, son sus padres, son lindos Juan Amacho felicidades carajo lo has hecho huevo agradezco también acá la presencia de mi cuñado de mi cuñada por ese cariño que nos tiene gracias Isolina gracias Rona y hay que seguir vinculando compartiendo muchas gracias muy amable ya está emocionado mi culpa la familia Mesa Núñez gracias señor yo traigo bendiciones pero le alegra también es genial muy amable que bonita que bonita ya hemos sonado vamos a lo más la sorpresa interminable buenas tardes buenas tardes buenas tardes señorita que lo pasen bonito en estas fiestas patronales que te diviertas de ahí bueno gracias gracias Turquía siguiendo el programa también se hace presente acá mis cuñados por ese gran cariño por ese gran aprecio que nos tiene y bueno gracias Tico gracias Cleia pues sabe que todo es hoy hay me siento feliz contento y así y ustedes son los muy amable gracias 10 cajas de cero eso ya viene mi cerveza sigo compartiendo y ahora viene otra más allá sigue la sorpresa de la tarde sigue llegando el cariño buenas tardes buenas tardes señorita buenas tardes acérquese por acá no ten sin miedo unas palabritas para el señor presidente a ver muy buenas tardes con todos en primer lugar agradecer a Dios por darnos vida por darnos salud el día de hoy es una fecha muy importante para todas las personas quienes somos del distrito de San Agustín de Cajas ya que celebramos la fiesta a nuestro santo patrón San Agustín y el año pasado me comprometí con el tío Amacho y la tía Daisy 10 cajas de cerveza motivo por el cual el día de hoy me hago presente con mucho cariño al tío y felicitarlos también por esta fiesta que están pasando muchas felicidades y dos felicidades 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 bueno chelita me siento muy contento muy feliz gracias por este gran cariño chelita que nos tienes si tú sabes cualquier cosita cuenta con nosotros y a seguir invirtiéndonos a seguir gozando la fiesta patronal de San Agustín gracias chelita muy amable qué bonito gracias sigue llegando el cariño para el señor presidente Juan Amarito Mesa cerveza para toda la familia y para toda la sociedad del vino Sousa nosotros estamos llegando en vivo y en directo para el Perú y el mundo gracias por compartir nuestra página Juancito más sorpresas buenas tardes estamos en vivo y en directo las palabras para el señor presidente para toda la cerveza hermano a ver ante todo muy buenas tardes hoy 29 de agosto de 2023 nos encontramos reunidos acá en el hermoso pueblo de San Agustín de Cajas que más compartiendo la fiesta de Juan Amarito Mesa Cáceres mi tío con lo cual mi esposa y mi familia hacemos llegar un pequeño presente para el presidente de este año miles de bendiciones que todos sus sueños todos sus proyectos mi chamo se tenga realidad siempre con la bella del señor y del patrón San Agustín con todo cariño Chalo muy amable el agradecimiento y el abrazo brotazo de la familia Juancito el agradecimiento hermano claro Juancito sabe que el cariño el aprecio que nos tenemos para mi es una satisfacción de tenerlos compartir hoy gracias de cita como dice siempre mi doctora gracias gracias familia y a seguir disfrutando de esta linda tarde gracias a aquí a nuestro patrón San Agustín y a sacar adelante la fiesta muchas gracias muy amable que bonito a disfrutar gracias de esta manera estamos cumpliendo con la tradicional cerveza entrega de cerveza al señor presidente Juan Amarito bueno bueno sí vamos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, también, quiero agradecer a Dios, a San Agustín, por este gran cariño que me tiene, por este gran aprecio. Chío, la verdad que te agradezco de corazón. Pasa cuenta con nosotros, somos como una familia Gracias por este presente de 30 cajas de cerveza Para mí es verdad, es un honor Una alegría inmensa, Chío Y a seguir compartiendo con todos los presentes Con la Sociedad de Gritos Unidos San Agustín Gracias Muy amable, qué bonito Salud, salud La viva para la entrega de cerveza Ya viene mi cerveza Nosotros ya volvemos en un instante Buenas tardes, las palabras para la entrega de cerveza hermanos Buenas tardes Bueno, mi cariño, muchas gracias Gracias por lo que nos ayudan Bueno, para mí es un honor Gracias, gracias Pedrito Gracias Fija por este cariño Sé que todos Gracias No lo esperaba, en verdad A Turquía, a mi familia, a mis primos Pero como dice, la fiesta para todos La fiesta para divertirnos Gracias a Dios y gracias a los chicos Pedrito, de que se convirtiéndonos Qué bonito Buenas tardes Viva 10 cajas de cerveza Viva 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 Adelante, buenas tardes Juanito Acá también se hacen presentes Mi primo, Carlos Escobar Greta Chiquiaki Acompañado Con 10 cajitas de cerveza Para seguir compartiendo A la sociedad A la sociedad A la ciudad A la ciudad Gracias Gracias Salud Juanito, una palabrita para Juanito No, pues A mí no, acá Mi primo Juan Amarito Es acá Con 10 cajitas de cerveza Siempre por el internacional Ajá Salud, salud Los grabables Hay dos fotos Reproductivas No podía faltar Mi primo Mejorado amigo Roberto Carlos Bueno, gracias a ustedes Tus esposas Hijitas Con este gran cariño Hacia nosotros Gracias Muchísimas gracias Dios te va a agradecer Dios te va a agradecer Gracias Qué bonito Viva, viva La palabra de Trae de cerveza hermano Estamos entregando Cajitas de cerveza A nuestro amigo Amarito Cáceres Señal de amistad Fraternidad Hoy Con la asociación Con la asociación Sírvete Con la asociación Gracias 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 Por este cariño Que nos tienes Para mí De repente Bueno Me llena Me llena de orgullo Compartir con todos Amigos Con todo el público Que estamos acá Muchas gracias Ahí está Con la asociación La asociación La asociación Fraternidad 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 Qué bonito Bueno Estamos empezando Creo con Ya los ánimos Ya van De repente Ya van más y más Y agradecerle Acá a Carlos Capcha Por ese gran cariño Por ese gran Néctra Que vamos a Comercerle Con la sociedad Gracias Carito Carito, buenos días Una palabra para el señor presidente Gracias amigo Amarildo Por la confianza Por la gratitud Te vamos a brindar Amarildo en nombre de mi hijo De mi esposa Muchas gracias Muy amable, cinco cajas de cerveza Qué bonito, va a llegar a dar cariño Para el señor presidente Amarildo en mesa Cáceres Ya es, venimos